Un tesoro maya enterrado cuestiona el origen de la civilización, nunca antes se había visto algo así. Los arqueólogos quedaron impresionados por el descubrimiento de un túnel maya subterráneo repleto de tesoros que amenaza con desafiar las teorías sobre el inicio de la antigua civilización. Famosa por su arquitectura, matemáticas y creencias astronómicas, los mayas se remontan a más de 4.000 años y muchas de sus impresionantes construcciones aún se conservan hoy en las selvas del sureste de México, en Guatemala, Belice y el oeste de Honduras. En el estado mexicano de Yucatán se encuentra la región de Puc, una área que incluye la ciudad olvidada de Kiwik, abandonada por la civilización hace 1.200 años, que fue documentada por primera vez de forma impresa en el siglo XIX. Ahora, la serie El mundo perdido de los mayas de National Geographic se dirigió a la región para obtener una actualización sobre un sitio del templo de interés para los expertos, pero mientras estaban ahí se enteraron de un gran avance logrado en un lugar no revelado. El narrador del documental comentó, llegar a este descubrimiento no es una tarea fácil, está a unos 70 metros bajo tierra en el fondo de una cueva. El túnel es estrecho y solo puede pasar a una persona a la vez. Los residentes locales conocían esta cueva durante años, pero no tenían ni idea del tesoro escondido en su interior. Además de un laberinto de túneles de tono negro, llegan a los restos de una pared. La arqueóloga Fatima Tech Paul detalló cómo llegaron a un pasadizo hacia un espacio sagrado antes de dirigirse al interior. El narrador agregó, cuando Fatima entró a la cámara sagrada notó algo curioso. Parece que innumerables antorchas y fuegos artificiales alguna vez ardieron aquí. Los mayas creían que las cuevas eran un lugar de residencia de los dioses. Los sacerdotes mayas peregrinaban aquí en fiestas religiosas especiales, consumiendo plantas alucinógenas para comunicarse con las deidades. La cámara estaba rotada de cerámica rota. La experta maya explicó su teoría sobre los restos destrozados. Ella comentó, aquí hay un depósito intencional de cerámica donde los mayas rompieron vasijas como parte de una ofrenda. Rompieron el recipiente y lo esparcieron por la cueva. Casi siempre falta una pieza, así que creemos que los mayas se llevaron una pieza y tal vez la enterraron fuera de la cueva. El documental luego explicó cómo el equipo llegó al punto más sagrado de la cueva, donde descubrieron un inframundo extraordinario. Pinturas mayas antiguas cubrían la pared. Una imagen usó los contornos de la cueva para crear un jaguar tridimensional único, y otra representaba una casa mítica. La señora Tech Paul agregó, lo sorprendente de esta pintura es que sus representaciones no son seres vivos, están en el inframundo, en el mundo de la muerte. Mira el cuerpo del jaguar, es flaco, no ha sido bien alimentado y tiene una marca deliberada en el medio. Creemos que estas marcas representan una enfermedad. Pero las pinturas también podrían desafiar la comprensión arqueológica de la civilización. La serie explicó, Fátima ha estudiado arte de muchas cuevas mayas, pero nunca ha visto pinturas como estas. Son claramente mayas, pero su estilo es inusual, sugiere que quien las pintó no era parte de la civilización maya del sur. El análisis estilístico de las pinturas y las ofrendas de cerámica en la cámara, indican que los murales fueron pintados alrededor del año 100 a.C., lo que las convierte en una de las pinturas mayas más antiguas jamás descubiertas en México. Las pinturas datan de los albores de la civilización maya, los estudiosos lo llaman el periodo preclásico. Si bien el periodo arcaico vio los primeros desarrollos en la agricultura y las primeras aldeas de los mayas, no fue hasta el periodo preclásico que se pensó que se establecieron sociedades complejas. Las primeras ciudades mayas se desarrollaron alrededor del año 750 a.C., y para el año 500 a.C., estas ciudades poseían una arquitectura monumental, incluidos los grandes templos que se ven hoy en día. No se pensaba que la escritura jeroglífica se hubiera utilizado en la región maya hasta el siglo III a.C., por lo que las pinturas podían desafiar las creencias arraigadas entre los expertos.